¿Cuál es el tema de la seguridad? ¿Estás muy seguro con estos asesinos en la calle? ¿Entonces se siente más seguro con un animal como Alfredo Astiz, suelto? Alfredo Astiz, capitán de navío, cobarde, cobarde, que se rindió en las Islas Malvinas sin tierra de un solo tiro. Cuando tuvo que ir a pelear de verdad, desembarcó el primer soldado británico y se entregó. Cobarde. Tan cobarde que se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo, al comienzo, en los primeros años, cuando estaban tratando de encontrar respuestas, y un grupo se juntaba en la iglesia de la Santa Cruz, en la ciudad de Buenos Aires, y este miserable se hizo pasar por familiar de un desaparecido, se infiltró y fue el responsable del secuestro, el asesinato, la desaparición, la tortura de un grupo de madres, de un grupo de personas, entre las cuales había madres, había hermanos, entre las cuales estaban las tres monjas francesas, tres monjas francesas que revestían allí en la iglesia de la Santa Cruz y colaboraban con las madres y que fueron asesinadas por la delación de esta inmundicia. Alfredo Astiz, ¿usted va a estar más seguro con Astiz en la calle? ¿Se va a sentir más seguro cuando estas bestias estén por la calle? Estas bestias que torturaron bebés, mujeres embarazadas, que violaban a las mujeres embarazadas y les aplicaban la picana dentro del vientre donde tenían a sus bebés. Esas cosas se hicieron estas bestias. Y esto se tiene que saber y hay que charlarlo y hay que contárselo a los hijos. No nos podemos olvidar de esto. Porque todo eso lo hicieron para enriquecerse, para destrozar el país y enriquecerse y beneficiarse ellos económicamente. Un día antes, un día antes de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se conoció la propuesta de la conferencia del Episcopado Argentino, de Monseñor Arancedo, que, dando comienzo a la Conferencia Episcopal Argentina, lanzó la propuesta esta de la reconciliación, generar un ámbito donde las víctimas y los victimarios pudieran hablar, intercambiar opiniones, contarse las cosas. En la Iglesia todavía no es como vulgaron a Monseñor von Bernitsch, un obispo cómplice que iba y asistía a las torturas, mientras estaban torturando gente. ¿De qué reconciliación hablan? ¿De qué reconciliación hablan? Memoria, verdad y justicia. Esta propuesta del Episcopado Argentino recibió repudio de todos los organismos de derechos humanos, de un gran abanico de dirigentes políticos, y hoy a la mañana, hace un rato nada más, en mayo, se presentaron en la sede del Episcopado, aquí cerquita, en la calle Suipacha, y Marcelo T. Alvear, entre Santa Fe y Marcelo T. Alvear, desplegaron una bandera en las rejas, en el frente del Episcopado, y allí se sentaron, y esto decía en una declaración radiofónica, Ebe de Bonafini. ¿Qué estuviste haciendo hoy por la mañana, Ebe? No, estoy acá, estamos todavía acá en el Episcopado, sentadas todas las madres, con un cartel que dice, ni olvido, ni perdón, ni reconciliación, mil años de prisión, y nada, hay mucha gente, hay tren, la gente nos viene a besar, a agradecernos lo que estamos haciendo, estamos acá en silencio, pero con un reclamo muy duro, porque la Iglesia nunca perdonó a quienes mataron a Jesucristo, hablan de juda, que dice, bueno, ¿y por qué tenemos que perdonar a nosotros? ¿Cuántos judas hay acá? ¿Por qué tenemos que perdonarnos nosotros? Porque perdonan ellos. Estos días son días, me imagino, bastante tristes para vos, ¿no? Entre el fallo de la Corte, la reunión de la Conferencia Epicopal Argentina llamando a la, comillas, reconciliación. Son terribles, por eso estamos en la calle, ahora en la tarde tenemos la plaza y así. La batalla callejera es la que te salva, la que te da alivio, la que te junta con la gente, la que la gente pasa y nos dice cosas, y nos dice cosas, y eso para nosotros es muy importante. ¿Y esperabas hasta...? Estamos en un barrio, estamos en un barrio recontracheto, ¿viste? ¿Dónde estás? En la República de Epicopal. Bien. ¿Y esperabas a esta altura de tu vida, a esta altura de la lucha, estar en la calle pidiendo para que no haya impunidad? Mira, yo desde que entró este gobierno fui la única que dije que era peor que la dictadura. Muchos se enojaron conmigo. Bueno, si esto no es una dictadura, decime qué es. Los pueblos también se equivocan, no se equivocamos. Porque también los milicos son del pueblo, la policía es del pueblo, los médicos son del pueblo, todos somos del pueblo. Y bueno, hay unos que están en un lado y otros que están en el otro. ¿Y te llama la atención que los dos ministros que nominó Macri terminaron votando a favor del 2x1 para represores? No, porque nos pusieron para eso, mi querido. Nos pusieron para eso. Gente paga, ellos tienen, toda la gente paga. ¿Y lleven? Están pagos y todo está pago, todo es un... El sistema capitalista es eso. No es, no hay otra cosa. El sistema capitalista quiere la gente ignorante, atrasada, que no vaya a la escuela, que no vaya a la universidad, y los pobres, negros, cagados a palos y muertos de hambre. Eso es lo que quiere el sistema capitalista. Y ellos cada vez más ricos, con más plata, acá pasa cada auto que te da vergüenza. Pero la pregunta es esta, Ebe. Si un represor recupera la libertad, ¿qué vas a hacer vos? Y no sé, según quien sea, donde sea. Porque hasta ahora ellos estuvieron como reyes, no te creas que estuvieron presos, ¿eh? Estaban como reyes, comen lo que quieren, casas para que se quede la familia, con toda la tecnología en su lugar de detención. No, no. Presos estaban los nuestros, cagados a palos, muertos de hambre. Bueno, de hecho, Ebe, disculpame, en este caso de Muño, el represor que ahora le dieron el 2x1, estaba en libertad condicional, al día de hoy. Por eso, por eso. ¿Y qué, Ebe, qué... Ahí pasa la policía. ¿Cómo? Parece que llamaron la policía, pasa la policía, mirando lo que estamos haciendo. Pero las quieres... ¿Están en la vereda o en la calle, Ebe? No, estamos en la vereda. Están en la vereda, bien. Plantadas ahí, diciendo lo que hay que decir. ¿Están en la vereda? ¡Gracias!